¿Listo, Charlie? ¡Listo! ¡Adiós, Arturo Agridulce! ¡Adiós, nubes de tormenta! ¡Tapaos los oídos! ¿Es otra vez la hora de irse a la cama? En el país de los sueños siempre es hora de irse a la cama o de echarse una siesta. ¡Nosotras deberíamos volver a casa! ¡Pero el barco sigue a mediano! Nosotros lo arreglaremos, es lo menos que podemos hacer por vosotras. Echaré de menos el país de los sueños. Todas lo echaremos de menos. ¡Esperad! ¿Qué es eso? Es para ti. ¡Mi muñeca! ¿Pero qué es esto? ¡Anda, qué corazón tan bonito! Tu corazón es el lugar del que salen los sueños. Cuando necesites soñar, mira en tu corazón. Gracias, muchas gracias. Yo quiero darte las gracias a ti. Con tu buen corazón me has recordado cuál es el ingrediente más importante de todas las cosas. Se refiere usted al amor. Sí, y me has recordado que para que las cosas mejoren, a veces hace falta un poco de tiempo y de trabajo en equipo. ¡Preparaos para observar! ¡Gracias por esta ayuda! ¡Gracias! ¡Solfe sueños! ¡Os echaremos de menos! ¡Adiós! ¡Adiós! Creer no es una estupidez